Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, Selena Gomez más sensual que nunca. Luce un impactante cambio de look. La verdad es que nos encanta ver que Selena Gomez se está divirtiendo un poquito más. Y es que, seamos sinceros, últimamente, Sel estaba abusando, por así decirlo, de lo que son las coletas, volviéndolo prácticamente su marca personal. Afortunadamente, esto ha cambiado y hace tan solo unas horas reveló su nuevo look para finales de verano. Algo realmente impactante. Pero, ¿qué nuevo peinado es el que luce actualmente Selena Gomez en su melena? Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque en este momento Selena está actualizando su peinado, luciendo unos rizos voluminosos y el cabello texturizado. Y estoy sumamente sorprendida con este peinado y, más que nada, con lo increíblemente asombroso que se ve en ella. Selena Gomez está trayendo un poquito de libertad, juventud y diversión precisamente a su cabello. Y fue la estilista de las celebridades, la señora Marisa Marino, quien decidió compartirlo con el mundo. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de Selena mostrando este look de olas playeras. Y resultan ser tan hermosas y casi nos cuesta trabajo creer que el verano ya casi ha terminado. Pero no solo esto, Selena no solamente cambió su peinado, sino además le agregó unos nuevos reflejos de color caramelo para darle más vida a su cabello. La última vez que Selena lució algo remotamente parecido en su melena fue precisamente en el mes de mayo, cuando se lo realizaron para que participara en una sesión de trajes de baño para la marca de su amiga. Y tal parece que no solo a mí me ha encantado, sino también a sus millones de seguidores, quienes no han dejado de comentar la publicación, asegurando que con el paso de tiempo, Selena Gomez luce cada vez más radiante. ¿Tú qué opinas de este cambio? Me encantaría saberlo. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.